Música Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al pinto, como el sol de paz más frío Como la tierra la lluvia, como el mar es peregrío A que Perú regreso a la tierra de los vidos Música Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, aunque a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, aunque a mi vida porque sin tu amor Yo me muero 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 Gracias por ver el video.